No más, contamos ahora en entrevista con el médico infectólogo, el doctor Fernando González Ramos, a quien damos la cordial bienvenida. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Buenos días, saludos a todos. Que tengan un excelente día. Doctor, y previo a la nota que acabamos de ver, usted también la vio, hay un ligero incremento, dicen, por parte de la Mesa Técnica de la Salud de la Municipalidad de Guayaquil, pero sin embargo, yo voy a dar mi comentario personal, porque hace unos días, precisamente pasé por un laboratorio muy concurrido en la ciudad de Guayaquil, y vi que al menos el canchón donde hacen las pruebas COVID estaba saturado con personas para hacerse el examen COVID. ¿Qué está pasando realmente? ¿A quién creerle? A ver, ahí es lo que tenemos que tener muy en cuenta, y como lo he hecho siempre en las entrevistas, a la vez que hemos conversado, tenemos que recordar que el virus no ha frenado, el virus no se ha ido. Han bajado restricciones, han bajado, han salido estados de excepción, pero no quiere decir que el virus se ha ido, es algo muy importante. Otra cosa muy importante es que al abrir ahora estos feriados que vamos a tener, es normal tener estos pequeños repuntes, ¿sí? Es lo que estamos pasando en este momento, pero lo que debemos hacer es controlar estos pequeños repuntes antes de que todo esto se hagan. Doctor, y precisamente, se está ya próximo el febrero del 2 de noviembre, ¿qué es lo que podría pasar así, quizás poniendo como escenario algo muy crítico? ¿Usted cree que realmente podría haber un rebrote similar a lo que pasamos en el mes de marzo, o quizás en mayores escalas? Yo creo que si nosotros no limitamos un poco toda la afluencia de personas, más que todo, que conservan las tres medidas básicas que siempre les he dicho, la mascarilla, el distanciamiento y la higiene de manos. Con eso podemos frenar un poco, pero no vamos a evitar que existan aumentos, por lo menos, ligeros de casos. Ahora, otra cosa que tenemos que entender también, y que todo esto está en una línea de investigaciones, ¿qué cosa? La inmunidad. Todo al principio, marzo aproximadamente, marzo, abril, cuando tuvimos todos los casos, aparentemente todas estas personas tuvieron, tienen inmunidad. Entonces, no se deberían volver a contagiar, aparentemente. Pero hay algo importante, nosotros no sabemos, a ciencia cierta, cuánto tiempo nos duran esos anticuerpos. Varios estudios nos han dicho que duran tres meses, cuatro meses, cinco meses algunos, y tenemos que tener pendiente algo. Desde el mes de marzo, abril, ya están pasando cinco o seis meses. O sea, noviembre, diciembre, podríamos ver, tal vez, que ya estos anticuerpos desaparezcan, y podríamos volver a tener, tal vez, tal vez, un repunte. Recordemos que nosotros vamos a estar tranquilos y seguros una vez que tengamos la vacuna. Mientras no exista la vacuna, pueden haber repuntes, casos leves, por ejemplo, si han habido, como estamos viendo en este momento, repuntes leves, es porque se está trabajando igual, se está trabajando en frenar un poco todos los hacinamientos, y todo eso, por eso hay repuntes leves. Imagínense si no trabajáramos en esto, pero en la locura todos estos repuntes. Doctor, ahora quisiera consultarle sobre, justamente esta palabra, rebrote o reactivación. Hace poco yo conversaba con un médico y me decía, bueno, no se puede establecer si hay un rebrote, porque habría que hacerle el seguimiento a ese paciente, pero sí podríamos hablar de reactivación del virus, y qué es lo que está pasando en la ciudadanía, que la ciudadanía sí se protegió en los meses posteriores a marzo y abril, estaba alimentándose, teniendo los cuidados respectivos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se descuida en alimentación, no alimenta su sistema inmunológico, y qué sucede? Que vuelve el virus a activarse y vuelve a estar en su cuerpo. ¿Esto está sucediendo dentro de la ciudad de Guayaquil? Sí, eso es algo muy bueno y buena la pregunta que hace, ya que nosotros tenemos que saber que protección para este virus es nuestro propio sistema inmunológico. Si nosotros tenemos una buena alimentación, un correcto estilo de vida, nuestro sistema inmunológico va a empezar a engancharse o mantenerse de manera correcta. Los pacientes que son con enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, que son más afectados para este virus, ¿cómo puedo hacer para que estos pacientes eleven su sistema autoinmuno, su sistema inmune, es mantener su control de patología, en este caso su enfermedad, corregida? El paciente hipertenso toma su medicamento y mantiene su presión dentro de los valores normales. El diabético toma su medicamento y mantiene su diabetes, su glucosa dentro de valores normales. Eso ayuda muchísimo a elevar su sistema. Doctor, voy a regresar un poco a la parte de la entrega de información por parte, en este caso, del COE cantonal, en el cual habla ahora de un ligero rebrote. Se sabe, se sabía con anterioridad que ya se estaba comenzando, no a saturar, pero sí a existir, casos en los cuales los hospitales estaban concurriendo los pacientes que presentaban COVID-19, no de ahora, sino desde antes. ¿Cómo podemos hacer lectura? Y lo digo como ciudadana, porque yo como guayaquileña estoy pendiente de los datos, estoy pendiente de lo que dicen los familiares, los amigos, no, que hay un infectado, que hay un fallecido. ¿Cómo tomar estas cifras que da el COE cantonal? Sabiendo que tenemos familiares y amigos que reportan síntomas, que reportan hospitalizaciones, ¿cómo podemos tomarlo? En este caso, nosotros, o llamar el comportamiento del virus dentro de la ciudad o dentro del país. Hay una cosa muy importante que nosotros debemos pensar y analizar. Para nosotros decir rebotes, nuevos casos, hospitales colapsados, todos nosotros debemos que regirnos o seguir parámetros autorizados. Nosotros tenemos las páginas, en este caso, el Ministerio de Salud Pública, donde nosotros, que son el ente responsable de poder brindar este tipo de servicio estadístico o información estadística, sería la palabra. Para nosotros poder decir tenemos aumento de casos o no tenemos aumento de casos. De esa manera, nosotros podemos sacar una conclusión. Y los aumentos de casos es normal en este momento y van a seguir pasando a medida que el tiempo va corriendo. Porque no tenemos aún la vacuna. La gente ya está empezando a salir, aunque ciertas personas sí mantienen las medidas de bioseguridad, pero tenemos un número bien elevado que no lo hace. Y recordemos mucho que tenemos el caso de los pacientes asintomáticos. Usted no tiene ningún síntoma y está propagando el virus. Entonces, eso nos puede causar muchos inconvenientes a futuro mientras no tengamos nada. Doctor, se habla, realmente no hay casos de reinfección comprobados en el país. Pero, sin embargo, desde su punto de vista y como especialista en infectología, estas personas podrían ser quizás portadores del virus para quienes, gracias a Dios, no se han contagiado. Ya. Las personas que pueden ser portadoras del virus son las personas que no se han contagiado. ¿Por qué? Porque esas personas que no se han contagiado no tienen anticuerpos. Y las personas que se contagiaron aparentemente deberían tener un anticuerpo que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Cuatro, cinco o seis meses. No lo sabemos. Este virus tiene diez meses de vida. Entonces, no sabemos si dura un año, dos años. No sabemos todavía. Entonces, bajo la pregunta que me haces, una persona que ya haya sido contagiada no puede llevar el virus. Una persona que no haya sido contagiada, esa sí puede ser un portador asintomático. Ok, doctor. Tenemos clara entonces la exposición suya. Gracias al doctor Fernando González Ramos, médico infectólogo por el tema COVID-19. Muchísimas gracias por subsanar nuestras dudas. Vamos enseguida con información internacional. Gracias. 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 Gracias.